Tenemos que reconocer que nos hemos puesto fácil con nuestra disponibilidad para estar hoy aquí en el programa tan bonito del COE como es Pariseando, dando voz a muchos deportistas, en este caso a nosotros, al Bully Player. Y nada, ahora mismo estamos en plena carrera olímpica, en Bully Player, para que os hagáis una idea de lo que no conocéis la clasificación olímpica. Para estar en los Juegos Olímpicos hay que estar dentro de los 17 primeros de ranking mundial, bueno, de ranking olímpico, que comienza desde enero de este año, de 2023, hasta junio de 2024. Los 12 mejores resultados que consiga en ese periodo marca lo que es el ranking olímpico. Y ahora mismo estamos en la segunda etapa, bueno, tercera etapa de la temporada. La verdad es que estamos muy contentos y somos muy optimistas con nuestra clasificación a París. Hemos hecho ya de los 12 resultados, pues los números que tenemos en mente ahí junto con el entrenador, pues creemos que hemos hecho ya unos 6 resultados buenos. Así que estamos a mitad, parece que estamos cerca, pero bueno, nos queda todavía muchísimo, muchísimo camino, muchas cosas por sufrir, pero bueno, es algo positivo. Este año, como dice Pablo, pues no ha sido fácil, hemos sufrido ya no solo en lo deportivo, sino que nos ha tocado vivir situaciones muy malas. Otro problema es que en la última etapa hicimos tres pruebas seguidas en Brasil, y en la última etapa en Uberlândia, pues me picó un dichoso mosquito que llevaba la enfermedad del beque, y bueno, pues me tuvieron que hospitalizar. Nos lastró mucho esta enfermedad porque yo tuve que parar un mes completamente por esa enfermedad. Pablo, pues se veía afectado también en ese paro porque aquí somos dos, no hay recambio, y cuando uno está mal, aunque el otro esté bien, tiene que la afecta, ¿no? En este caso, pues Pablo paró también, estuvo en casa con la familia, desconectando. Pero bueno, hemos seguido luchando, y en ese periodo de dos meses, más o menos, también, ¿no? Hemos vivido un momento duro de resultados que nos salían, pero hemos conseguido sacar dos o tres resultados más para los Juegos Olímpicos, así que dentro de lo malo sacamos también una cosa positiva, un balance positivo de ese periodo. Llevamos tantos años juntos y hemos conseguido tantos resultados que yo creo que nos falta la guinda del pastel que es conseguir una medalla en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos, y es verdad que ahí es donde hemos conseguido, bueno, en donde nos han puesto un muro y no hemos sabido saltarlo. Luke y F nos pregunta, ¿cómo lográis sobreponernos a todos esos problemas para seguir compitiendo al máximo nivel? Al final es seguir trabajando, seguir trabajando, apoyarte en el compañero y, bueno, el entrenador, por supuesto, y poco más. Alguna vez yo, por ejemplo, cuando tuve la lesión de rodillas, sí que estuve haciendo tratamiento psicológico con el psicólogo del Villarreal, con Edu, y la verdad que sobre todo para marcar unos plazos de lesión, la progresión, de no ir perdido un poco en la recuperación y la verdad que me fue muy bien, ¿no?, de ir marcando poco a poco los pasos y objetivos hasta llegar a tocar la arena, que es lo más complicado una vez. Cuando ya estás en la arena y, digamos, que estás en tu hábitat, pues ya, digamos, que dices, hostia, ya he llegado, ahora solo falta encontrarme físicamente y ya está. Nos preguntan, ¿qué habéis pensado para cuando acabe vuestra carrera? Yo, a mi mujer, salgo a perder, porque voy a tener que echar horas de padre en casa, con los chiquillos y, bueno, sí que me gustaría estar vinculado con el deporte allí en Castellón, en mi ciudad, pero bueno, ya veremos a ver. Yo, en mi caso, no descarto completamente el seguir ligado al deporte, pero sí que un parón de unos años me tomaré porque al final es verdad que todo lo bonito y todo lo que estamos hablando, que merece mucho la pena, es verdad que al final desgasta mucho y uno necesita también una desconexión y al final seguir ligado al deporte, ya sea una escuela, un club, lo que sea, eso significa que tiene que estar los fines de semana viajando y es algo que nosotros nos estamos perdiendo con nuestra familia. Yo, en mi caso, me instalaré en NERCA, en Málaga, hice un ciclo superior de gestión de los ambientes turísticos y otro de agencias de viajes y gestión de eventos y me gustaría estar ligado al turismo. Aquí nos siguen llegando preguntas, nos dicen, ¿qué comes cuando queréis dar un capricho fuera de la dieta? Yo me eché un helado anoche, pero con el entrenador, tenía permiso. Estamos todo el día aquí encerrados, entrenando mañana y tarde, mañana y tarde, pues es bueno saltarse la dieta de vez en cuando. Aquí comemos muy saludos. Las pizzas, ¿no? Las pizzas, ¿no? Sí, pizzas. Soy fanático de lanzar a Villarosa. Y ahí, claro. Cuando vamos a Estados Unidos, lo que no fallan son las búfalo chicanas. Bueno, pues nada, aquí nos da las gracias por lo que hemos contado. Lo dicho, muchas gracias. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. A cuidarse. Salud.